Bueno, buenísimo. Aquí tenés en pantalla lo que es el tema que vamos a desarrollar a continuación. René Arauz, el peregrino de la paz. Y uno piensa cómo se involucra este artista santafesino en la historia del Papa Francisco, ¿no? Cómo desde la poesía, desde el canto, se puede acercar uno a esta vida que también pasó por Santa Fe, por la manzana jesuítica. René Arauz está con nosotros. ¿Cómo te va, René? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bueno, qué joyita esto, ¿eh? Realmente, realmente bárbaro porque hay mensaje en el cual él transmite hacia el mundo, ¿no? Que es el amor, la paz y esa unión entre todos los seres humanos, ¿no? Que yo creo que ahí está un poco lo que dice el tema que yo compuse justamente para él. Compusiste un tema para él. ¿Habla de su vida o qué en particular? No, simplemente lo que él trata de hacer, tratar de llevar la paz a todos los seres humanos de alguna manera en sus mensajes. Bien. ¿Te presentaste el sábado pasado? El sábado pasado en la Sala Garay y ahora este sábado es la segunda función, ¿no es cierto? A las 17, 19 horas, perdón. 19 horas en lo que es la Sala del Colegio Inmaculada. Exacto. Es el lugar en donde él, lógicamente, estuvo ahí. Claro, porque está el paseo del Papa Francisco, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, para mí un orgullo porque en cierta medida es la única obra musical que está dedicada justamente a los mensajes del Papa y justamente a una canción para él, dedicada desde acá de la Argentina. Así fue como te acercaste a lo que es toda la parte de la Comunidad de Colegio Inmaculada con esta canción en particular. Sí, sí, presenté un proyecto, se lo presenté al arzobis padre, al arzobis padre le encantó esta obra y, bueno, entonces, después estuvo también presente la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe. Entre ellos dos trataron de llevar esto acá al público de Santa Fe. Bueno, qué bueno que recibiste mucho apoyo. Vamos a pasar a Andrea Palero ahora. Sí, tiene hermosa la obra, pero contanos un poco porque no es solo música, también hay canto y también hay danza. ¿Quién es que acompañan? No, justamente, ahí está el coro de la iglesia de Lourdes, ¿cierto? Que fue una causalidad porque realmente los chicos que tenían el coro yo se me habían engripado, enfermado, todo lo que sucede a veces en estas cuestiones. Y, bueno, sin esas cosas pregunté a alguien y justamente me dijeron, mirá, el coro de Lourdes está bárbaro. Lo hablé a Maldonado, que fue el profesor, y me dice, René, a tus órdenes para esto. Entonces, yo quería un coro de cuatro y fuera un veinte, más o menos. Pero, importantísimo, y después un grupo de danza de Parná, en la primera instancia bailó la samba también Ariel y Fran con su compañera, Ariel y Fran, el de la compañía argentina de danza. Sí, sí, garantía. Así que fue un espectáculo muy importante para Santa Fe, creo. Al menos eso es lo que esperamos también, que queden conforme todo esto y que Santa Fe se vuelque a este mensaje que estamos tratando de llevar, lo que dice el Papa, ¿no? René, ¿qué posibilidades hay de que este trabajo le llegue al Papa Francisco en manos? Yo sé que hay conocidos en común. Yo creo que ya le llegó. ¿Algún productor que por acá se le dio a, que anduvo por Roma? Sí, sí, creo que ya le llegó al Papa, porque justamente alguien de este programa se fue para aquellos lados y lo llevó. Buenísimo. ¿Qué supones que el Papa Francisco pueda sentir cuando escuche una producción de esta forma? Mirá, yo creo que puede ser un poco también de emoción, aparte de él haber estado aquí en este lugar, Santa Fe, capital de la provincia sobre todo, y que alguien le haya dedicado lo que él quiere decir a través de sus palabras, sobre todo la parte de que todos los humanos seamos felices, en paz, ¿no es cierto? Creo que va a sentir una terrible emoción, ¿no? René, y con el espectáculo también va a estar esta visita que comentaba Noé del paso de Bergoglio por Santa Fe. ¿Se va a poder recorrer el lugar donde él descansaba, donde él comía? Por supuesto, esa es la intención también, de que todos vayan a conocer el Paseo del Papa, ¿no? Que es la Secretaría de Turismo, que justamente una de las cosas que apoyó esta obra fue por eso. Y te pregunto, la gente que te va a ir a ver a las 7 de la tarde, ve toda la obra magnífica que vas a estar presentando, y de paso también va a poder hacer este recorrido. Totalmente, totalmente. O sea, va a ser algo muy, muy lindo. O sea, creo que ya fue el sábado pasado, y ahora, lógicamente, creo que con mayor difusión esto se tiene que ver, no únicamente Santa Fe, sino toda la gente del país, ¿no? Que venga a Santa Fe a practicar el turismo. Me sorprende abrir el CD. Bueno, primero que veo que hay gente que te apoyó, gracias a Jerárquico Salud que te apoyó, y bueno, hay mucha gente que te ha apoyado también. Pero abrí el CD y vi un himno a San Expedito. Sí, totalmente. ¿Por qué quisiste hacerlo? Mirá, simplemente porque lo hizo un amigazo, que es Juan Carlos Durán, uno de los grandes defensores de este querido Santa Fe, ¿no es cierto? Aparte un hermano, aparte un artista, y yo creo que todo lo que es de Santa Fe, para mí, que esté dentro de lo que es un CD que se va a dar en todo el país, que conozcan los artistas de Santa Fe. Es practicar un poco el federalismo en la parte artística, ¿no? Qué bueno, bueno, nos encanta. Este CD, ¿dónde se puede conseguir? Mirá, la presentación se va a hacer, justamente estos sábados se están haciendo la presentación del CD, y después a partir de ahí, bueno, en alguna disquería seguro que va a estar. Y la gente que lo quiera comprar, ¿lo va a poder comprar en el show también? En el show también, exactamente. Perfecto. Va a estar ahí. Bueno, René, nos alegra lo inquieto que estás, ¿eh? Porque no dejas de hacer cosas. No, por supuesto, yo creo que es una manera de llevar la cultura a distintos lugares, la cultura musical, la cultura poética también, y yo creo que lo más importante es lo que necesita hoy la población, la cultura y la educación, ¿no? Que estamos necesitando de eso, para poder estar más juntos, más unidas, ¿no? Gustavo, tenías una duda. Sí, siempre los artistas tienen una musa inspiradora. En este caso, ¿el Papa lo fue, evidentemente, para esta última producción? ¿Y de qué forma? ¿De qué manera? Justamente de sus palabras, de sus predicciones, o sea, no predicciones, perdón, de lo que él trata de llevarle al mundo, ¿no es cierto? En sus palabras, en cada lugar donde va, ¿no es cierto? Que es la unión entre todo el mundo, el ser humano. ¿Antes de ser Francisco lo conocías a Bergoglio? No, pero tenía así antecedentes por el Padre Sanelo de la Santa Teresita. Ah, claro. ¿Y cómo es que se te ocurrió hacer esta obra del Papa? ¿Cuándo surgió esa idea de hacer esta obra y transmitir todo su mensaje? Mirá, justamente porque yo siempre estuve en este lado, o sea, de buscar la unión entre todos nosotros y buscar un poco la solidaridad. Por eso visitaba a veces los hogares de ancianos, los centros de rehabilitaciones, cantando, sin que nadie me dijera nada y me contratase. A contra la diva, porque me parece que es algo muy lindo tratar de llevar a otros seres que lo necesitan. Con esto de la referencia al Papa Francisco, justamente aquí hay una letra de la canción que dice Hagan Lío. Hagan Lío, exactamente. Hagan Lío, no se queden sentados en la nada, no se crucen de brazos ni de pies, abran sus manos, alcen sus palmas para amar y hacer el bien. Totalmente. Bueno, hay parte, ¿no? Que es algo muy importante. Pero es una canción hasta para que canten en la iglesia. Totalmente. Qué lindo. Sería bueno, ¿eh? Se ayornaría un poco todo este tema de la misa y con canciones nuevas. Bueno, en arte tiene el disco. Sí, sí, sí. Estabas presentando recién. Bárbaro. Qué buena presentación. Muy lindo. Inclusive el dibujo, es un dibujo, lo que está acá de Julio Masay, también Santa Cristina. Ah, ¿está dibujado? Exacto. Ah, no, no se va a ver desde acá. Es un chico que es un profesor de Don Bosco, ¿no? Sí. De Don Bosco. Bueno. A todos estamos viendo. Mirá. Exacto. Maravilloso. Fuerte el aplauso para René Arauz. Un abrazo. Nos encantó. Me encantan estas canciones. Himno a San Expedito. Hagan Lío. Claro, los sentimientos de quienes por allí espiritualmente necesitamos esa vida, ¿no? Esa vida espiritual. Sí, yo creo que sí, que todos necesitamos un poco de amor, un poco de sentimiento hacia los demás, ¿no? Ajá. Y yo creo que ahí está puesto en todo esto la obra. Bueno. La obra en sí. Nos vemos el sábado entonces, 19 horas puntual o y piquito. No, hay piquito, siempre hay un piquito. Y piquito. Siempre hay un piquito. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Bye.